Yo sé que es muy difícil escalar en cada sueño y subir cada peldaño, sí que es demasiado empeño En todo camino siempre existen decisiones, algunas te bloquean diciendo que nada puedes Pero no te dejes llevar por esas cosas, sigue dando lata como que nada te importa Nunca pierdas tu visión, siempre ponla en oración, que todo lo que salga sea solo de bendición No te me apachurres si de pronto hay algo mal, no eres un pollito sino un águila real Toca en cada puerta y síguele chambeando, a veces nada sale pero síguele intentando Todo se complica porque nadie te ha creído, pero Dios existe y te mantiene vivo Échale los kilos seguro lo lograrás, despega por tus sueños y atrévete a volar Dios no te dejará, con él podrás avanzar, tu sueño podrás lograr y tu victoria alcanzar Dios no te dejará, con él podrás avanzar, tu sueño podrás lograr y tu victoria alcanzar Yo sé que es muy difícil lograr muy bien tu sueño, pero siempre piensa, en Cristo todo puedo Y bien, esfuérzate y sé valiente, para ser así lograr tu sueño diferente No dejes de luchar por aquello que tú quieres, aunque el camino esté lleno de serpientes Y así vendrán las dudas y frustraciones, pero no te dejes ganar por los errores Manuel Arteaga, 2020, lucha por tus sueños, sigue adelante, no te rindas, la meta está cerca Yo